Nos queda un único tema en esta edición del diálogo internacional. El diálogo interactivo. Se trata de un debate rumbo a la vigésemos séptima conferencia de las partes de la Convención Marco en las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Mayor reconocimiento de la realidad de la movilidad humana en las negociaciones del cambio climático con inclusión de las consecuencias de la inseguridad alimentaria. Le doy la palabra a la embajadora Caroline Dumas para que modere este debate. Enviada especial al director general para Migración y Acción Climática de la OIM. Muy buenas tardes a todos. Querían marcar este debate que cae con un anillo al dedo en vísperas de la vigésemos séptima conferencia de las partes de la Convención Marco en las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es importante mencionar estos temas fundamentales para nosotros. Por otro lado, con el marco, o el acuerdo de París más bien, ya tenemos un marco para integrar cuestiones migratorias en un tratado sobre el cambio climático. En la vigésima primera conferencia de las partes en 2015 se aprobó el acuerdo de París. También tenemos el mecanismo de Varsovia sobre daños y perjuicios y un equipo de tareas específicos sobre desplazamiento corolario de todo ese proceso que está formulando recomendaciones para adoptar enfoques integrados para evitar, minimizar y resolver el desplazamiento relacionado con los efectos adversos del cambio climático. Pero, ¿cabría añadir algo más? Y es que confiamos en la OIM, o de hecho presenciamos, que se reconoce cada vez más la importancia de la movilidad humana en el contexto del cambio climático. Hay una movilización mayor para adoptar soluciones duraderas, pero, como saben, tenemos que intensificar nuestros esfuerzos. El informe de evaluación del IPCC publicado en febrero nos caló hondo porque es la primerísima vez que el grupo de expertos establece un vínculo entre los impactos del cambio climático y las personas. Se trata de un enfoque que antepone a las personas y las vincula con los datos científicos. Las conclusiones del informe del IPCC son sumamente preocupantes, tanto para el planeta como para las personas. También lo que se refiere al desplazamiento forzoso que se prevé. Así que este debate podría contribuir a dotar de mayor visibilidad a este nexo entre la movilidad humana y el cambio climático. Espero que, gracias a este debate, tengamos un entendimiento común de cuáles son nuestros objetivos y nuestras necesidades. Y confío en que estemos mejor preparados para las deliberaciones de la próxima conferencia de las partes. Paso a presentarles a nuestros distinguidos panelistas. Ministro de Medio Ambiente, o Ministra, mejor dicho, de Estado de Medio Ambiente de Uganda, excelentísima señora Beatriz Aniwar Atim. Si no conocen la declaración de Kampala, les va a explicar dónde reside su importancia. También nos acompaña en línea, representante del secretario general, la embajadora Hachima, representante de alto nivel de los pequeños estados censurados en desarrollo PMA y estados en desarrollo sin literal. También a la enviado especial de migración de la Unión Europea. También la señora Pefi Kingi, funcionaria del Lace Regional del Pacífico para cuestiones de migraciones de la SPIO. Y también, pero no por ello menos importante, por último, la señora Coco Werner, directora de la División de Adaptación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que nos ayudará a dar carpetazo al diálogo. La embajadora Fátima tiene que ausentarse pronto. Propongo a quienes se conectan ahora que escuchen al representante del gobierno de Egipto en vísperas de la próxima conferencia de las partes. Excelentísimo señor Antonio Vitorino, director general de la OIM. Excelencias, distinguidos participantes. Es un gran placer para mí participar en la segunda edición del Diálogo Internacional sobre Migración, que aborda las cuestiones acuciantes que enfrenta el mundo contemporáneo, a saber, el nexo entre el cambio climático y la movilidad de las personas. El cambio climático es una realidad y una cuestión mundial que exige políticas y la adopción de decisiones colectivas. Las catástrofes naturales y los fenómenos adversos se traducen en el desplazamiento de millones de personas todos los años. Además, la degradación ambiental de lenta aparición y la pérdida de ecosistemas, así como las incidencias de cambios inducidos por el clima, afectan a los medios de subsistencia en muchas regiones del mundo. Las consecuencias de la degradación medioambiental y el cambio climático en el desplazamiento se hacen sentir en todas las regiones del mundo. Es importante reconocer, pues, y diferenciar las incidencias en función del contexto, teniendo en cuenta factores socioeconómicos, políticos y también las circunstancias personales. El desplazamiento motivado por los desastres a nivel mundial se ha duplicado con creces, también por culpa de los conflictos. Teniendo esto presente, no podemos permitirnos el lujo de esperar con los brazos cruzados. Es necesario esfuerzos políticos urgentes para mitigar los efectos adversos del cambio climático e evitar las consecuencias devastadoras de este problema para las personas y medioambientes. Es necesario adoptar un enfoque colaborativo inclusivo a escala regional, nacional e internacional con miras a promover políticas migratorias más inclusivas e integradoras. En calidad de presidente designado de la XXVII Conferencia de las Partes, vamos a trabajar para focalizar las medidas climáticas en colaboración con todas las partes interesadas. Tenemos que garantizar que haya sinergias entre el Pacto Mundial para la Migración, el Acuerdo de París, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de manera que intensifiquemos la acción climática y una migración que haga hincapié en los derechos y el bienestar de las personas sin discriminación, de manera que se establezcan rutas migratorias para una migración segura, ordenada y regular. También para prácticas de contratación justas que respeten la dignidad de las personas y para garantizar que la migración obedece a una elección y no a la necesidad. Necesitamos más fondos para atender las necesidades en relación con la reducción del riesgo de desastres, la adaptación y la mitigación, así como sistemas de alerta temprana y programas de desarrollo de larga duración. También hay que deliberar acerca de la presibilidad de la financiación junto con compromisos sobre el cambio climático y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas para responder a diferentes escenarios futuros en el contexto de los efectos adversos del cambio climático y la degradación medioambiental. Además, el clima y la degradación ambiental es un factor multifacético que exige respuestas integrales de diferentes ámbitos. Por eso es necesario adaptar un planteamiento interinstitucional e integral para garantizar que nadie queda a la zaga. Por último, pero no por ello menos importante, necesitamos cambiar de mentalidad en los programas humanitarios relacionados con la movilidad inducida por el clima y las crisis conexas. Las soluciones deben ser viables desde el punto de vista económico y las respuestas deben adaptarse para atender los desafíos concomitantes y promover la resiliencia. Debe hacerse hincapié en garantizar la sostenibilidad y la coherencia de los esfuerzos internacionales de manera que se ponga énfasis en la preparación ante los desastres. Me gustaría destacar una serie de cuestiones que la presidencia de la XXVII Conferencia de las Partes considera fundamentales para proteger los medios de sustento y evitar el desplazamiento, garantizando a sí mismo una transición verde en el mundo. En primer lugar, la seguridad del abastecimiento del agua. La imprevisibilidad de los ciclos hídricos causa problemas importantes, por ejemplo, la escasez de agua, el desplazamiento y conflictos por los recursos, con una falta de capacidades de adaptación, resiliencia, medios financieros y planificación prospectiva, sin tampoco colaboración internacional. La adaptación del sector hídrico es fundamental para enfrentar los efectos adversos del cambio climático. Por eso, las iniciativas de adaptación son fundamentales en este sentido. En segundo lugar, la seguridad alimentaria. Los sistemas de alimentación se ven cada vez más afectados por el cambio climático. No obstante, la mejora de estos sistemas nos ofrece una oportunidad singular de luchar contra el cambio climático, fortaleciendo la resiliencia en esos sistemas, reduciendo asimismo los riesgos. La Infoiniciativa de Agricultura y Alimentación pretende acelerar las medidas en este sentido y también evitar las duplicidades. En tercer lugar, la respuesta para promover las iniciativas de la paz se centra en el nexo entre todas estas cuestiones y para debatir ideas innovadoras de cara a soluciones innovadoras para lograr una paz duradoura. Esta iniciativa se va a ejecutar con diferentes actividades, diferentes vertientes para fortalecer la resiliencia y colmar las lagunas existentes. Considero que la próxima conferencia de las partes que empezará en breve en Sharm el Seic nos ofrecerá la oportunidad de deliberar acerca de las eventuales respuestas ante estos desafíos. No podemos mantener el statu quo. La inacción y la falta de coordinación para mitigar los efectos adversos del cambio climático y adaptarnos a ellos, así como la inacción para tratar las causas subyacentes, podría mermar la paz y la estabilidad tanto en los lugares de destino como de origen. Muchísimas gracias. La moderadora tiene la palabra. Esta ha sido la perspectiva del ministro de cara a la próxima conferencia de las partes. Su aspiración, la seguridad del agua, la seguridad alimentaria, en el contexto de las crisis duraderas y las crisis concomitantes. Y también otra faceta, intervención de cara a la paz duradera, que también incluye una dimensión relacionada con la seguridad, teniendo en cuenta la dimensión del desplazamiento de los impactos del cambio climático. Ha hecho una exhortación a sí mismo a que abordemos la dimensión de la migración en las deliberaciones sobre el cambio climático. Resulta muy alentador. Doy ahora la palabra a la voz de los pequeños estados insulares en desarrollo, los países menos adelantados y los países sin litoral. La embajadora Fátima, adelante, por favor. La interpete se disculpa, pero la calidad del sonido del orador pone en riesgo nuestra salud auditiva, por lo que no nos resulta posible continuar. Reuneraremos los servicios tan pronto como mejore la calidad. Gracias por su comprensión. El cambio climático impacta a estos países desproporcionadamente. Last year, the LDCs reported 10% of global economic losses due to disasters, even though they account for just 1.3% of the global GDP. More than 8.5 million people living in the LDCs were displaced due to disasters in the year 2020. In addition, the COVID-19 pandemic has wreaked havoc across the world's most vulnerable countries. And the situation in Ukraine has seen rising food, fertiliser, and energy prices. And these all impact on the situation of the people living in the LDCs. The LDCs are reliant on transit countries for exports and import of goods, including food. Restrictions at international borders aimed at curtailing the spread of COVID-19 have greatly affected the movement of goods and services. There is a similar situation in the SIDs. Many SIDs have been completely closed, impacting on tourism upon which they are heavily reliant, as well as trade, including food imports. In the past two years, the number of severely food-insecure people has doubled, from 135 million pre-pandemic to 276 million today. More than half a million people are living in famine conditions, an increase of more than 500% since 2016. The combined effect of climate change and these additional shocks has had a major impact on human mobility in the LDCs, LLDCs, and the SIDs. This has exerted new pressure for displacement, both internally and across international borders. This has been explicitly recognised in international agreements. The Global Compact for Migration includes a dedicated section on natural disasters, the adverse effects of climate change and environmental degradation. I had the privilege to serve as a co-facilitator of the Progress Declaration for the first International Migration Review Forum. Climate change also featured prominently in this document, which was adopted by Consensus. The Progress Declaration recognises the adverse effects of climate change, environmental degradation and natural disasters as drivers of migration. And it recommends strengthening global efforts to enhance the pathways for safe, orderly, and regular migration for those affected by these phenomena. So, the question is, what can we do at COP27 to advance the issue? Excellencies, distinguished delegates, I want to raise four points I believe are worth considering. Firstly, we must stun the implementation of existing commitments. These are critical to addressing the root causes of human mobility, namely, fulfilling the unmet promises, promise of mobilising $100 billion for climate action in the developing countries, as well as providing expedited funding for adaptation, especially the national adaptation plans and achieving a balance between funding and mitigation. And my second point is, I would like to echo the Secretary General's call for early warning systems for all by 2027. I single this issue out as it is especially important for the LDCs, LNBCs, and the CEDs. Putting in place such systems will help prevent the massive losses we have seen over the past decades. With measures in place to save crops and livestock from floods and droughts, we can mitigate some climate-related displacement. And in this regard, I draw your attention to the recently adopted Doha Program of Action for the least developed countries. This place is special focus on multi-hazard early warning systems. Thirdly, Excellencies, I would like to welcome the work of the Task Force on Displacement of the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage. I encourage its further efforts and also an expeditious start to the work of the Santiago Network. My fourth and final point is not related to the E-N-F-CCC architecture. I draw your attention to the lacuna that exists in the protection of persons who have been displaced internationally due to climate change, but who do not fall within the protections granted to refugees. Climate impacts will continue to worsen distinguished delegates. And so will the numbers or number of persons who have lost their homes for means of subsistence or whose environments become uninhabitable. We must find ways to ensure their safety. And in conclusion, we must recognize that we are falling short of the requirements to meet the 1.5 degree limit. While that remains the case, food security will be negatively affected. This will cause a greater displacement of people, especially the most vulnerable. The International Community cannot avoid these tackling issues head-on sooner rather than later. At COP27, the world will be watching. It is a vital opportunity to address the challenges facing the most vulnerable countries in the world by keeping our promises for the full implementation of existing commitments, working smarter, working together, making better use of the instruments that we already have available and addressing the gaps institutional as well as normative to protect all those displaced by climate change. Madam Moderator, Ambassador, Excellencies, I shall rest it here and I thank you all for your kind attention and for this opportunity to share a few thoughts. Thank you very much, Ambassador, and thank you for the... Muchísimas gracias, Embajadora, y gracias por haber hecho hincapié en los países más vulnerables, que son demasiados, si me lo permiten, los pequeños estados insulares en desarrollo, los PMA, gracias por esa exhortación a la colaboración para colmar las lagunas existentes, ya sea en materia de adaptación, mitigación, también ha mencionado el 1.5 la seguridad alimentaria y también los compromisos incumplidos en relación con la financiación, recordando la exhortación del Secretario General de que al menos el 50% de la financiación climática se destine a la adaptación. frente a la financiación que se destina a la mitigación. Muchísimas gracias por su intervención. Cedo con tiración la palabra a la Ministra de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de Uganda la patria como nos explicará un poco la Ministra Ani War. Gracias señora moderadora. Excelencias distinguido público embajadores damas y caballeros doy las gracias a los funcionarios al director general y al equipo de la OIM especialmente a los directores regionales y a los jefes de las oficinas de los países que han posibilitado que nuestro país firmara la declaración de Campara y de hecho que yo representara a mi país en el marco de este diálogo. Beneficios de incorporar la movilidad humana en las negociaciones sobre el cambio climático y aquí mi perspectiva. El cambio climático es un factor que impulsa la migración de las personas en nuestra región. La región del Cuerno de África es una de las más vulnerables ante el cambio climático y la vulnerabilidad climática. Desastres relacionados con los riesgos naturales, la degradación medioambiental, el cambio climático son factores concomitantes al desplazamiento humano. También hay corrimientos de tierras, inundaciones y ciclones tropicales que afectan a esa región así como fenómenos apareció lenta. Por ejemplo, sequías intensas, crecidas, degradación medioambiental y la evolución de la variabilidad de las precipitaciones. En 2021 2,6 nuevos desastres tuvieron lugar en el África subsahariana y muchas personas se desplazaron por fenómenos de lenta aparición como sequías desertificación y el incremento del nivel del mar. Muchas personas huyeron para evitar otras catástrofes y los impactos del cambio climático buscando un lugar seguro y medios de subsistencia más estables en centros urbanos y en otros lugares menos proclibles al cambio climático. En el caso de Uganda en concreto el informe de la CNUR confirma que se trata del tercer país que más acoge a refugiados en el mundo. El principal país que acoge a refugiados en África con más de 1,5 millones de refugiados. Esto se ha visto impulsado por los cambios medioambientales en países en el cuerno de África y también en la zona oriental. También sequías de larga duración, inundaciones y la degradación de las tierras entre otros. Fenómenos que se verán sin duda agudizados por el cambio climático a medio y largo plazo. Según el IPCC y su sexto informe de evaluación África Oriental y el cuerno de África serán con toda probabilidad una de las regiones más afectadas por los impactos del cambio climático. Al parecer el nexo entre los conflictos, la violencia, el cambio climático y el desplazamiento de los refugiados es particularmente acusado en nuestra región. La política del gobierno de Uganda para el asentamiento de los refugiados cambia el foco para reconocer que debe mejorarse el asentamiento de estos refugiados modernizando la infraestructura y los servicios que se les brindan. Esto redundará en beneficio de las comunidades de acogida y también de los propios refugiados. Por tanto, acoger refugiados no es una mera necesidad de conformidad con el derecho internacional. Es importante establecer un marco normativo coherente para atender los problemas crecientes que plantea la movilidad de las personas. La declaración de Kampala fue fruto de la conferencia que celebramos en Kampala en julio. Aspiraba a lograr un enfoque integrado en materia de cambio climático y también para reducir la movilidad en la región. Se prevía que el resultado de la conferencia en forma de declaración contribuyera a plantear este tema tan importante, la movilidad humana en el contexto del cambio climático a escala mundial. y que se la tuviera debidamente en cuenta en la 27ª conferencia de las partes de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático se celebrará en Egipto. Sin duda, visto donde se celebra estas cuestiones se pondrán sobre el tapete. Nuestro ministerio hace una exhortación para que se estreche la cooperación y se adopten medidas para tratar diferentes preocupaciones. En primer lugar, la desertificación y la degradación de las tierras que está causando la movilidad forzosa de los medios de sustento y de las personas. El uso insostenible de los ecosistemas y su incidencia en los fenómenos adversos meteorológicos que afecta como corolario a nuestro bienestar. También la migración no planificada, el éxodo rural motivado por el cambio climático y las catástrofes. No tenemos recursos y asociaciones suficientes para responder a las crisis climáticas que afectan a la movilidad de las personas y al ganado en nuestra región. Por ello, deseamos poder basarnos en los compromisos y acciones existentes dentro de los diferentes espacios en el marco de los procesos de la Convención Marca de Naciones Unidas sobre el cambio climático y la iniciativa del África Oriental en la que también nos hemos embarcado. En tanto que región hemos identificado colectivamente los principales aspectos de la migración, el cambio climático y medioambiental y su nexo con él y cómo esto afecta al África Oriental y al Cuerno de África y su vínculo con la declaración de Kampala como principal llamamiento a la acción. Por último, pensamos que esto también es pertinente para nuestra región, pero queda el desafío de cómo ampliar nuestras acciones para que llegue a toda la Unión Africana, a toda la zona del EGAR y al continente en su conjunto. El impacto de la inseguridad alimentaria se verá en algunos de los países más vulnerables del mundo y no podemos desdeñarlo. Según el Banco Mundial en su informe sobre seguridad alimentaria, la inflación en los precios de los alimentos sigue siendo muy elevada en todo el mundo. La información de entre mayo a septiembre de 2022 ha puesto de relieve cómo la inflación en la mayoría de los países de ingresos medianos y bajos ha llegado al nivel del 0,9% de los países más bajos y del 1,1% al 1,3% de los países de ingresos medianos. Y esta inflación ha pasado a un 5%, superando ya los dos dígitos. Esto se agrava con la inflación en los precios de los alimentos que ha llegado a subir en un 87,5%. El informe destaca que el índice de precios de los productos agrícolas es un 2% más elevado. Sobre la media de producción de alimentos en octubre de 2022 el trigo y el arroz subió en un 18% y en un 10% en comparación con los niveles de producción y sus precios en octubre de 2021. Y los precios del maíz están en un 4% más altos que en octubre del año anterior. El arroz por su parte ya había subido en un 21% al respecto de enero de 2021. La guerra en Ucrania ha tenido una incidencia directa en los precios de las materias primas de manera que los precios siguen permaneciendo a precios muy elevados y hasta finales de 2022 lo que lleva no solo a la inseguridad alimentaria sino también a la inflación. Estos precios de los alimentos han impulsado a una crisis mundial que no ha hecho sino empujar a millones de personas a la pobreza extrema magnificado el hambre y acentuado la malnutrición. Según un documento del FMI son necesarios entre 5.000 y 7.000 millones de dólares adicionales para asistir a las familias más vulnerables en los países de ingresos más bajos para plantar cara al incremento en los precios de los alimentos y los fertilizantes importados y 5.000 millones de dólares adicionales son necesarios para poner fin a la hambruna severa en los próximos 12 meses unas cifras nada desdeñables el número de personas que necesitan asistencia urgente debido a la exposición al hambre extrema es de 220 millones en 53 países y esto como les digo según informe de la FAO tras el inicio de la guerra en Ucrania las políticas comerciales impuestas por los países han tenido efectos adversos la crisis mundial alimentaria parcialmente ha empeorado debido al gran número de restricciones a las importaciones de alimentos impuestas por algunos países con el objeto de incrementar el suministro nacional y reducir los precios a fecha de 10 de octubre de 2022 21 países habían aplicado 26 prohibiciones de exportación de alimentos y 8 habían aplicado 12 medidas de restricción del comercio como parte de la respuesta holística mundial a la crisis alimentaria global el mundo tiene que brindar apoyo en ámbitos como la agricultura la nutrición la protección social el agua y el regadío la financiación en estos ámbitos ayudará en los empeños de mejorar la producción de fertilizantes y alimentos mejorar las relaciones comerciales y apoyar a los hogares vulnerables y a los hogares productores además si se promueve esta declaración de Kampala se tendrá debidamente en cuenta la declaración de intención que se envió a la presidencia de la COP27 especialmente para que se tengan en cuenta estos asuntos en el programa de trabajo y para que se integren las voces colectivas de la región que se hacen eco de los problemas de migración y movilidad humana con el apoyo de la OIM que organizará un evento paralelo de alto nivel en la COP27 se podrá hacer un llamamiento con el lanzamiento de esta declaración y se invitará a otros a que se sumen a nuestro esfuerzo colectivo intercambiando opiniones sobre qué se puede hacer cuando ya haya pasado la COP27 El gobierno de Sudán se ha ofrecido voluntario a copatrocinar este evento de alto nivel algo por lo que le damos las gracias no obstante habida cuenta de la vulnerabilidad ante el cambio climático y sus impactos es necesario que las instituciones financieras movilicen financiación climática no sólo en este ciclo de negociaciones sino después de que hayan pasado por ello ha habido una promesa de movilización de 100 millones de dólares para atajar la emergencia climática de 100 mil millones de dólares este llamamiento a la movilización de 100 mil millones de dólares tiene que ser uno de los resultados tangibles de la COP27 algo que por ende incluirá los factores de movilidad humana y desplazamiento si no quedaremos fuera de este proceso y este será simplemente parcial también hay que tener presente los esfuerzos de aquí a 2025 y para ello es necesario crear calendarios de plazos fijos después de que pase la COP27 y que estos se respeten treniendo en el corazón de nuestros debates la movilidad humana y el sufrimiento de los refugiados para concluir amigos al tratar los debates financieros y de movilidad humana no debemos centrarnos únicamente en los préstamos para aliviar las cuestiones de migración y movilidad humana sino que hay que trabajar codo con codo con las instituciones financieras y en este sentido el apoyo de la OIM será crucial es la única vía de poder avanzar gracias por su atención muchísimas gracias a santesana no sé decir nada más en su ágil en su ágil pero sí a santesana señora ministra por esta visión de conjunto tan enriquecedora y abarcadora que ha puesto de relieve los desafíos no sólo a los que se tiene que enfrentar Uganda sino muchos otros países y ha sacado a relucir algunos de los desafíos que recaen ahora en los hombros de los países africanos sobre todo del África Oriental y del Cuerno de África y huelga decir la carga que esto supone para Uganda lo que implica la desertificación y las sequías de evolución lenta así como los fenómenos meteorológicos de evolución rápida como las inundaciones repentinas y todas las amenazas climáticas la carga que suponen los flujos de migrantes procedentes de países vecinos y la tensión que genera la crisis alimentaria que ya pone en entredicho el equilibrio frágil conseguido en la economía del país con el incremento de los precios del maíz el arroz los fertilizantes el trigo agravado por el hambre y la malnutrición en auge y obviamente la incertidumbre en las respuestas que es algo que intenta abordar la declaración de Kampala al menos aunar la mayoría de estos desafíos en un único mensaje la comunidad de países del cuerno de África está compuesta por 12 países y obviamente quieren ustedes hacer valer su voz en la COP 27 y por lo menos que se mantenga el impulso político hasta 2024 son puntos muy pertinentes en nuestro debate ahora voy a dar la palabra al embajador Luigi Soreca enviado especial de la Unión Europea para los aspectos externos de la migración tiene la palabra muchísimas gracias señora embajadora buenas tardes a todos tengo que dar las gracias a la ministra Niguar muy especialmente por esta intervención rotunda y apasionada que ha dejado clarísimo los objetivos y metas que perseguimos que tenemos ante nosotros en este ámbito en tanto que Unión Europea reconocemos de plano el impacto negativo y las consecuencias adversas que tiene el cambio climático en la migración en el desplazamiento y la movilidad humana y la movilidad provocada por el cambio climático y la degradación medioambiental lleva a flujos mucho mayores que los conflictos además teniendo en cuenta que el grueso de la movilidad atraviesa las fronteras la migración es una un recurso de supervivencia y se da por una combinación compleja de factores medioambientales y socioeconómicos ha habido un consenso claro de que el cambio climático no hace sino multiplicar los riesgos agravando la situación en que viven las personas que se ven obligadas a migrar el desplazamiento forzado además tendrá un impacto desproporcionado en los ya de por sí más vulnerables porque habrá menos recursos para repartir y muchos de estos migrantes tienen más probabilidades de acabar trabajando en condiciones precarias la mayoría de los refugiados y solicitantes de asilos viven en puntos calientes climáticos lo que puede llevar potencialmente a un desplazamiento secundario a pesar de todas nuestras promesas proferidas en la COP26 en Glasgow las acciones mundiales en pro del clima han caído en saco roto y en la víspera de la COP27 tenemos que seguir intentando cumplir con nuestra ambición de emisiones netas cero pero también hay que seguir invirtiendo en adaptación en resiliencia y en evitar las pérdidas y los daños más allá de la COP27 la Unión Europea sigue siendo el principal donante en acciones climáticas y continuaremos ampliando nuestro apoyo para seguir avanzando en el ámbito de la financiación para la adaptación trabajando codo con codo con nuestros asociados dentro del programa mundial de acción de la COP Sharmer Shake que verá la luz durante la COP27 y seguiremos a la vanguardia de los esfuerzos mancomunados para cumplir con nuestras promesas de financiación para la adaptación sobre todo para llegar a los países más pobres y vulnerables y a sus comunidades es necesario llevar a cabo acciones urgentes sobre el terreno me complace anunciar que los estados miembros de la Unión Europea en el Consejo han acordado una posición común que adoptará la Unión Europea en la COP27 todos los ministros de medio ambiente han declarado que están ya listos para actualizar sus contribuciones determinadas a escala nacional en tanto que estados miembros de la UE teniendo en cuenta el artículo 29 del pacto climático de la COP y también una cuestión que ha sacado a relucir la moderadora se ha hecho un llamamiento rotundo a los bancos de desarrollo internacionales y a las instituciones financieras internacionales para que redoblen sus esfuerzos en pro del uso de los instrumentos innovadores financieros mejoren el acceso a las finanzas e incrementen la participación en estos empeños mundiales del sector privado también se ha mencionado en muchas ocasiones que hay que tener iniciativas concretas para ampliar y actualizar los sistemas de alerta temprana que pueden salvar miles de vidas y aquí apoyamos la decisión de que cobre vida plenamente la red de Santiago para poder acelerar la prestación de asistencia técnico a las comunidades y personas más vulnerables en cuanto a la inseguridad alimentaria asunto grave e ingente desafío de índole humanitaria tenemos que crear estrategias de adaptación en el contexto de la seguridad alimentaria hace muy poco publicamos un estudio en algunos países y hemos observado que la respuesta migratoria a la inseguridad alimentaria varía con el tiempo y en función del país pero la necesidad de tener seguridad alimentaria existe y en este sentido hasta 2024 contribuiremos con 7.700 millones de euros a este fin señora embajadora somos un ferviente partidario del multilateralismo pensamos que en este desafío mundial es algo crucial pero tenemos que priorizar el asunto del cambio climático teniendo en cuenta que se ha desplazado en algunos foros internacionales y nuestros esfuerzos tienen que empezar ahí en la COP gracias muchas muchas gracias embajador en cierta medida esto no es sino parte de la respuesta teniendo en cuenta que la unión europea es una de las partes más grandes que participan en la COP porque no solo representa las instituciones europeas representa sus 27 estados miembros y saber que la unión europea va a aumentar su labor en cuanto a adaptación y sus montos de financiación a la adaptación es algo muy alentador también se ha anunciado que van a actualizar y mejorar las contribuciones determinadas a escala nacional de los estados miembros incluye incluyendo al sector privado con nuevos instrumentos financieros innovadores para tener esta dimensión también muy presente en los sistemas de alerta temprana que han sido ya mencionados por diferentes panelistas es algo crucial igual que el hecho de que finalmente se ponga en funcionamiento la red de Santiago son una vía muy positiva a seguir también ha hecho hincapié en algo muy importante al final de su alocución tenemos que integrar todo esto y para nosotros es un leitmotiv en la OIM la migración se tiene que incorporar en tanto que estrategia de adaptación y es cierto nosotros ya estamos listos para hacer uso de estas diferentes herramientas a nexos y narrativas incluso antes de que llegue la COP por lo que tenemos albergamos cierta esperanza en este sentido ahora puede que podamos seguir intercambiando pareceres interesantes en busca de soluciones de aquí a que acabe esta mesa redonda contamos para ello con la presencia de la señora Pefi Kingi representante del pacífico regional para la migración se suma a esta reunión en línea distinguidos invitados líderes reconocemos y agradecemos la participación de la sociedad civil en este diálogo mi isla es una madre es la madre de una perla que ya no brilla con los rayos de sol porque busca ser restaurada es un proverbio del pueblo de Tuvalu que fue reubicado por un impacto climático y ahora se encuentra alojada en Fiji el pueblo Baitupu de Tuvalu fue ubicado en la isla de Kyoa el 26 de octubre de 1947 la semana pasada nuestros líderes del pacífico y de las diferentes organizaciones de la sociedad civil expertos en cabildeo activistas defensores de derechos humanos y defensores de la lucha contra el cambio climático se organizaron en torno a un plan de retirada de 350 pacífico antes de la COP para presentarlo a ella Kyoa es un paraíso en tierra y todos han cooperado para elaborar juntos esta declaración de Kyoa sobre emergencias climáticas si bien la semana pasada pudimos comer cantidades incontables de cocos y nos alimentamos nos dimos un atracón con diferentes variedades de pescado fresco de pepinos de tomates de lechuga y de más pescado nos dimos cuenta de que esta fuente fiable de dietas equilibradas que es la madre tierra está en peligro es algo que tenemos que llevar a la mesa de conversación todo el mundo sobre el terreno nos habla del tipo de dieta que lleva siempre a cabo en base a la caza a la pesca a la jardinería recogiendo cocos en los árboles nuestros suministros de alimentos han sido abundantes en los últimos años pero no son tanto como los primeros colonos de Tuvalu que llegaron a la isla nuestras cosechas se han reducido entre un 40 y un 60 por ciento ha sido difícil importar alimentos y obtener otro tipo de alimentos que no son los tradicionales los hogares no pueden comprar en las tiendas o los mercados porque no hay productos suficientes en ellos los granjeros y pescadores de la isla de Quioa han sufrido los impactos climáticos y se han dado cuenta de que ya no pueden ir a pescar a los mismos lugares donde solían ir y que allá donde siguen pescando los volúmenes de pesca son mucho más magros que en el pasado el clima también ha provocado un impacto económico notorio en los en los medios de vidas y en el comercio lo que significa que no hay productos que llevar al mercado además se ha visto alimentado por la falta de combustible lo que hace imposible que los barcos puedan salir a faena los impactos sociales en los medios de vida familiares que no pueden salir a pescar y que tienen hijos aún es incierto las necesidades nutricionales de los niños también se han puesto en entredicho porque ahora se alimentan a base de procesados para sustituir la dieta de productos frescos la seguridad alimentaria y la nutrición también está en jaque ya que hay incertidumbre y no se puede ver hacia dónde nos llevarán los impactos climáticos qué significa esto en términos prácticos más allá de los titulares de los periódicos que vemos hay algunos que les traigo aquí dice el incremento de los niveles del mar implican un incremento del agua feátrica poniendo en peligro los sistemas sépticos costeros los impactos económicos de combatir el incremento del nivel del mar el aumento del nivel del mar es cuatro veces mayor que la media en las comunidades costeras es cuatro veces mayor que la media el incremento del nivel del mar será más rápido de lo que previamente se pensaba y por último la seguridad alimentaria se ve amenazada por el aumento del nivel del mar excelencias la región del pacífico a la que representamos ha evolucionado significativamente de la región del pacífico en la que solíamos vivir cuando nuestros antepasados se reunieron en wellington entre el 5 y el 7 de agosto del 71 para crear una plataforma de liderazgo regional era una época de esperanza muchos estados insulares de la plataforma acababan de alcanzar la independencia otros empezaban una nueva vida como estados independientes el desarrollo económico de nuestra región tenía influencias del colonialismo pero habían vivido en una descolonización relativamente tardío y querían integrarse en una economía mundial ahora lo que vemos son los resultados dolorosos de los cambios en los patrones de las lluvias que han provocado impactos graves en la producción de alimentos debido a las inundaciones generalizadas las cosechas se han retrasado los cultivos y las zonas de pastoreo se han visto sumergidas y se han muerto muchas especies porque se han podrido muchos de nuestros alimentos tienen una reducción proteica y menos concentraciones minerales reduciéndose así su valor nutricional las condiciones climáticas más severas han incrementado han incrementado no es la necesidad de tener producciones de ganado más tolerantes a las olas de calor lo que lleva a una menor calidad de la carne y a menos tasa de reproducción estas condiciones cada vez más extremas climatológicas se están produciendo a un ritmo sin precedentes recientemente la gravedad del niño amenazó a cuatro millones de personas en Papua Nueva Guinea dejándolos sin agua se está considerando como la muerte lenta y paulatina de nuestras mujeres y niños las mujeres son las que soportan la mayor carga de esta crisis climática y de inseguridad alimentaria una madre me dijo que no podía permitirse el dinero para pagar por el combustible para ir al mercado con lo que no podría vender samosas a dos dólares y mataría a su familia de inanición teniendo en cuenta que muchos de los países más pobres en los países más pobres del mundo son mujeres se ha reconocido que son además propietarios de cultivos pero no propietarias de la tierra y viven en situaciones donde las condiciones climatológicas son extremas son las más vulnerables y las que están en más peligro además no tienen acceso a información climática a tiempo a pesar de gestionar los presupuestos de los hogares el pueblo Kioha ha comprendido estas necesidad de actuar urgentemente y es necesario mejorar la resiliencia de los sistemas alimentarios ante los desafíos climáticos estos cambios que se han visto sobre el terreno exigen una adaptación al cambio climático en la agricultura y los sistemas alimentarios para conseguir la seguridad alimentaria y la nutrición necesarios pero esto tiene que verse propiciado por inversiones políticas e instituciones estas intervenciones tienen que incluirse en estrategias integradas y planes y estas estrategias tienen que tener en cuenta el género tener diferentes ámbitos de actuación involucrar a diferentes sectores e incluir a actores de diferentes ámbitos todos los planes y estrategias nacionales tienen que verse apoyados por una cooperación regional e internacional de esta manera podremos dar una podemos tener una inversión en agriculturas y sistemas alimentarios más productivos y sostenibles que es lo necesario el mundo necesita que actuemos ahora para eliminar el hambre y la malnutrición para podernos poner a la par con el cambio climático para mitigarlo y para poder llegar a unos niveles sostenibles que garantice la seguridad alimentaria y la nutrición y desgraciadamente los pueblos que menos han provocado esta catástrofe son los que más sufren el cambio climático es una preocupación con carácter mundial el norte mundial debe estar ojo avizor ante todas estas amenazas la seguridad alimentaria también es una preocupación mundial todas las partes deben considerarlo con seriedad antes de que sea demasiado tarde en el pacífico la sociedad civil comparte nuestra perspectiva de los líderes del pacífico para una región resiliente de paz concordia seguridad inclusión social y prosperidad que logre que todos los ciudadanos puedan llevar una vida productiva saludable y en libertad no obstante el cambio climático ha puesto en jaque esta perspectiva nos hemos dotado de una estrategia para 2050 de manera que nuestro continente pacífico azul sea el norte que nos guíe no obstante nuestra región experimenta perturbaciones en la actualidad nos vemos afectados por una emergencia climática estamos en crisis aparte de esta la devastadora pandemia de COVID-19 y la crisis socioeconómica se agrava a nivel local la sociedad civil ha presenciado y adquirido enseñanzas sobre la evolución rápida también extraemos enseñanzas sobre intervenciones rápidas ante multifacéticas vulnerabilidades esto nos ha enseñado la importancia de basarnos en el consenso y en la colaboración más que nunca seguimos siendo unos convencidos en la colaboración para hacer avanzar las medidas regionales en el pacífico la semana pasada hicimos un llamado a adoptar medidas para mitigar los impactos del cambio climático y garantizar la supervivencia de las comunidades de los pequeños estados insulares por eso hay que acabar con los combustibles fósiles y reducir la contaminación de muchas industrias reducir las emisiones en la fuente es necesario adoptar medidas urgentes en materia de adaptación con inclusión de financiación y el apoyo a iniciativas impulsadas por las comunidades también deben alcanzarse progresos urgentes sobre las pérdidas y los daños es importante establecer un equipo de tareas de la sociedad civil de carácter mundial en el marco del mecanismo internacional de Varsovia para las pérdidas y daños no económicos establecer otros grupos de tareas regionales para garantizar que se da voz a la perspectiva del pacífico y que participen en este proceso que garantizar el acceso a la financiación y crear arreglos financieros más equitativos teniendo en cuenta las circunstancias financieras internacionales y regionales con aportes de las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas políticas sobre los océanos que guarden consonancia con los objetivos del clima teniendo en cuenta la obtención de recursos en alta mar prohibir el vertido de desechos también los desechos nucleares proteger los océanos para la supervivencia a las comunidades de los pequeños estados insulares y los ecosistemas y respetar las contribuciones de los conocimientos tradicionales muchísimas gracias a todos por su amable atención Muchísimas gracias desde la moderadora gracias por esa exhortación tan vehemente que nos ha mostrado como los pequeños estados insulares se ven especialmente afectados por los riesgos climáticos ha destacado que se trata de una cuestión de adaptación pero también más bien de resiliencia a la postre estamos hablando de supervivencia ha mencionado ejemplos en los que se manifiesta la inseguridad alimentaria que va en auge y que pone en jaque la supervivencia de los niños también lactantes y de las mujeres la necesidad de adoptar soluciones duraderas y sostenibles y también su exhortación de cara al próximo periodo de sesiones de la conferencia de las partes mitigación decisiones adecuadas en relación con los combustibles fósiles decisiones en materia de adaptación teniendo también en cuenta la financiación para la adaptación el mecanismo de pérdidas y daños en el marco de los mecanismos vigentes sobre pérdidas no económicas y la financiación equitativa así llegamos a nuestro ultimísimo panelista que quizás pueda brindarnos la perspectiva de la convención marco en vísperas de esa conferencia de las partes de manera que se pueda expresar esta perspectiva de una manera más clara muchísimas gracias a la doctora Coco Warner por acompañarnos excelencia distinguido público damas y caballeros es un placer para mí acompañarles los panelistas propinantes han hablado sin tapujos y me gustaría clausurar este debate diciendo lo siguiente hay que recurrir a los datos científicos del IPCC los informes recientes del IPCC el grupo de expertos intergovernmental sobre el cambio climático brindan datos de que el cambio climático causado por la actividad humana amplía los riesgos que plantean para los medios de sustento y los alimentos así como la seguridad humana hace una semana visité la región del Sahel esto no copó los titulares pero esa región se vio afectada por inundaciones atípicas casi un millón de personas se vieron desplazadas a causa de estas inundaciones lo vi de primera mano y muchísimas más personas se ven afectadas por sequías este año se han batido todos los récords de altas temperaturas en regiones de Asia América del Norte y del Sur en Europa se han registrado las temperaturas más altas de la historia la organización meteorológica mundial ha señalado que hay un 40% de probabilidades de que la temperatura media a nivel mundial supere el umbral de 1,5 grados celsius en este decenio los expertos también han mencionado la faceta humana del cambio climático y también nos dice los expertos que los niños representan un alto porcentaje de las personas que se ven desplazadas por estos fenómenos no pueden ir a la escuela y sufren diferentes repercusiones concomitantes pueden tener problemas de desnutrición o verse privados de acceder a varios servicios así tenemos una idea de la cara humana del cambio climático y de lo acuciante que es tomar medidas se ha hablado de la adaptación como si fuera un corolario en primer lugar los datos y después en algún momento medidas de adaptación ha quedado claro no obstante que es importante incrementar la resiliencia y que el momento de hacerlo es ahora varias prioridades de cara a la próxima conferencia de las partes es la primerísima conferencia de las partes donde se va a hacer hincapié en la aplicación esto significa tecnología financiación y capacidades entre otros planificación de la adaptación también recursos de ejecución y por supuesto la mitigación a quienes vayan a Sharm el Seik o que trabajen en estos temas es importante hablar de la importancia de la aplicación uno de los motivos de que sea tan importante es que los cambios solo suceden si todos aportamos nuestro granito de arena a diario todos los años es importante que participemos colectivamente en la aplicación garantizando que se antepone a las personas en la acción climática así que primera prioridad la aplicación en segundo lugar la próxima conferencia de las partes prestará atención especial a la adaptación y la necesidad de garantizar la financiación en beneficio de las personas más vulnerables sobre todo teniendo en cuenta el desarrollo de áfrica varias cuestiones sobre el continente africano que conozco bien alberga una de las poblaciones más jóvenes del mundo en breve el 40% de su población formará parte de la población activa cabe recordar que es importante dotarles de un futuro próspero también es importante tener en cuenta la función que puede desempeñar la el desplazamiento humano la intérprete se disculpa pero la calidad del sonido es muy deficiente y dificulta mucho hacer un buen trabajo es importante brindar apoyo a todos los segmentos de la sociedad esto nos incluye a todos y también a las partes interesadas que no son partes en la convención marco hay que adoptar un enfoque multipartito los desafíos que plantea el cambio climático afectan a toda la colectividad y también brindan oportunidades necesitamos todos los esfuerzos posibles y al hilo de esto volvemos a un mensaje importante el de la aplicación la labor de la OIM y de todos todos ustedes en esta segunda edición del diálogo internacional es algo que vemos con buenísimos ojos y que forma parte de ese esfuerzo necesario hay que tener en cuenta muchos aspectos en las regiones y en subregiones del mundo se puede contar con pericia para respaldar a los países de manera que elaboren sus planes nacionales de adaptación para que sean prospectivos esto sería muy útil los países elaboran y presentan sus planes nacionales de adaptación que se convierten en planes generales cuando se presentan al fondo o al mecanismo que les brindaría financiación les deseo mucha suerte en breve nos veremos algunos en Egipto a los demás confío en que este año el próximo y los venideros prosigan este diálogo tan importante y todas las iniciativas en curso para garantizar que se brinda protección a las personas y que estrechamos nuestra cooperación para navegar las aguas procelosas en las que nos sume el cambio climático de manera que podamos lograr un desarrollo sostenible en el futuro muchísimas gracias le devuelvo la palabra thank you very much for your for your very muchísimas gracias dice la moderadora gracias por esta perspectiva tan importante en nombre de la convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático nos ha pedido que nos centremos en particular en la aplicación y en la acción con énfasis también en la adaptación en áfrica la juventud africana a la que hay que prestarle tanta atención y también esfuerzos específicos en los planes nacionales de aplicación hemos escuchado a todos los panelistas prosigue la moderadora no nos queda mucho tiempo para las deliberaciones vamos no obstante a abrir el turno de intervención durante unos minutos hemos escuchado las expectativas de la región africana de los PMA pequeños estados insulares en desarrollo estados en desarrollo sin litoral África también asociados sólidos la UE y la convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático todos compartimos el convencimiento y es la exhortación que se ha hecho sistemáticamente que hay que tomar cartas en el asunto ahora y por otro lado que tenemos que centrarnos en las personas más vulnerables que más sufren los impactos del cambio climático y también la crisis mundial contemporánea estamos bien preparados de cara al próximo periodo de sesiones de la conferencia de las partes cómo vamos a materializar estas expectativas en aspiraciones realistas que podemos esperar de la próxima conferencia de las partes se va a integrar en nuestra labor esa dimensión humana y esos medios de vida alguien desea intervenir sea del público o entre los penalistas moderadora organizadores panelistas y participantes gracias por cedérmelo a la palabra para reaccionar ante esta deliberación tan interesante en estos dos días hemos aprendido que el cambio climático sigue afectando los sistemas de alimentación afecta a las vidas y los medios de subsistencia de mujeres y hombres sobre todo en las zonas rurales las personas que viven en las zonas rurales son excepcionalmente vulnerables a los impactos del cambio climático porque dependen en grado suma de los recursos naturales por sus medios de subsistencia y tienen pocas capacidades para adaptarse cuando estos se ven en jaque las personas pueden verse abocadas a migrar o incluso verse forzadas a desplazarse también podrían verse varadas en zonas de muy alto riesgo sin capacidad para adaptarse hay que tener en cuenta las circunstancias de los residentes en zonas rurales en la planificación de la adaptación al cambio climático y la mitigación ante este no se trata de una mera cuestión de justicia social es el único cauce para lograr las ambiciones plasmadas en el acuerdo de París debemos dotar de mayor visibilidad la movilidad humana en el marco de las deliberaciones climáticas nos hemos sumado a otros asociados para establecer un nexo entre la seguridad alimentaria el clima y la migración y promover estas deliberaciones en la próxima conferencia de las partes sobre cómo fomentar la armonización de las políticas y la colaboración multipartita la FAO y una universidad van a organizar un evento paralelo centrado en los planes nacionales de adaptación y las contribuciones determinadas a escala nacional ahí se va a deliberar sobre cómo las políticas climáticas pueden tener en cuenta todas estas variables y por qué son tan importantes la movilidad humana también tiene que tenerse en cuenta en los procesos de la convención marco sobre el cambio climático tiene en cuenta también el trabajo conjunto en materia de agricultura también hay que promover la introducción de consideraciones sobre la seguridad alimentaria en mecanismos de financiación y otros procesos por ejemplo el FEMA y el fondo del clima verde como asociado a la ejecución del FEMA nosotros hemos respaldado a las comunidades rurales para que fortalezcan su resiliencia y la resiliencia de sus medios de vida y puedan adaptarse al cambio climático también asumimos el compromiso de promover la inclusión de todas estas cuestiones en la planificación en los programas los esfuerzos de consumo para promover la resiliencia de los sistemas alimentarios son necesarios además de rutas migratorias regulares para aquellos que necesiten o que elijan desplazarse en estos tiempos de evoluciones sin precedentes estamos dispuestos a trabajar con nuestros asociados para lograr estos objetivos gracias gracias a la FAO dice la moderadora alguna otra intervención por favor la moderadora muchísimas gracias a todos los aquí presentes gracias también a todos los panelistas que han contribuido a esta reflexión de carácter mundial de manera que tengamos una perspectiva más integrada de cómo se vislumbra el nexo pleno entre el cambio climático el desplazamiento y la migración cómo hay que integrar las rutas migratorias seguras en los foros mundiales también en vísperas de la XXVII Conferencia de las Partes que tienen que tenerse en cuenta en esas deliberaciones hemos escuchado las expectativas cómo deberíamos enfocar estas deliberaciones en la próxima conferencia de las Partes la declaración de Kampala para África es prueba de ello hay también otras estrategias en el Caribe y la región del Pacífico de próxima aprobación son medidas positivas tampoco podemos olvidar las exhortaciones más técnicas que hemos escuchado esfuerzos en la mitigación el 1-5 del Pacto Mundial sobre la Migración intensificar nuestros esfuerzos en materia de adaptación y también en la financiación climática el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas los 100.000 millones de dólares estadounidenses esta nueva perspectiva de financiación climática que establece un equilibrio entre la financiación destinada a la adaptación y las pérdidas y daños quizás nos veamos en la próxima conferencia de las partes confiamos en que se dé eco a todas estas voces tan importantes de manera que la conferencia de las partes sea una conferencia de justicia climática y también la que consiga resultados en beneficio de las personas gracias muchísimas gracias a la señora Duma y a todos los panelistas la embajadora Francisca Méndez Escobar representante permanente de México en Ginebra va a pronunciar unas palabras para clausurar este diálogo adelante a la Gracias por ver el video. 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 Gracias, señora embajadora. Doy ahora la palabra al jefe personal de la OIM, el señor Eugenio Ambrosi. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Hemos tenido dos días de debate intensísimo y no voy a intentar siquiera resumir la amplitud y profundidad de las conversaciones que han tenido lugar aquí. Simplemente sacar a relucir algunos puntos salientes que me parecen especialmente relevantes a las puertas de la COP 27 y la siguiente fase de negociaciones sobre estas cuestiones preponderantes, como son las que giran en torno al cambio climático. Quiero destacar primero los retos que hemos analizado y que hemos debatido los últimos dos días. ¿Cuáles son? Pues que son desafíos y aparecen ya en el título del diálogo internacional de la migración de este año. Tenemos crisis mundiales concomitantes, hemos observado los nexos existentes entre las diferentes crisis que son diferentes en su naturaleza y también la diversidad de factores de impacto que generan las situaciones que abordamos en este sentido. Cuando hablamos de los diferentes factores tensores, obviamente pueden ser crisis de evolución rápida como aquellos de evolución lenta que tienen una incidencia en el cambio climático, la seguridad alimentaria y por consiguiente en la movilidad consecuente. Se han reflexionado mucho los dos últimos días sobre los eventos que han tenido lugar en Ucrania y la incidencia que ha tenido la distribución mundial de alimentos en la actualidad y potencialmente durante el año próximo si la crisis continúa su curso. Esto es algo que ha sido objeto del consenso entre todos los que han hecho uso de la palabra. Otro asunto que también ha generado unanimidad es que es necesario atajar las causas raíces que impulsan al desplazamiento, que vienen del cambio climático. Se han hecho múltiples comentarios sobre la necesidad de mejorar la gestión de la tierra y de los recursos hídricos. Y cómo la degradación de las tierras tiene repercusiones en las comunidades y puede afectar potencialmente, si no realmente, a la movilidad en muchos contextos. En todos los segmentos, los oradores han convenido en que los más vulnerables, por el motivo que sea, por las circunstancias en que se encuentren, son siempre los que están más expuestos a los factores adicionales que generan vulnerabilidad procedentes del cambio climático y de la inseguridad alimentaria y la movilidad resultante de ellos. Esto simplemente son pinceladas amplias de los ámbitos, objeto de preocupación especial en los que tenemos que centrarnos y a los que tenemos que dar respuesta. Y otros aspectos importantes también han salido a reducir en los últimos días y se han identificado algunos más notorios. Por mencionar algunos, sin querer entrar en todo lujo de detalles, pensamos que entre los más importantes están, primero, lo que se dijo ya en la primerísima mesa redonda en el día de ayer, es que tenemos que evaluar la situación a la que nos enfrentamos para poder comprender contra qué enemigo estamos pugnando y comprender el vínculo entre los diferentes factores que generan impactos y que establecen el vínculo entre crisis climático y inseguridad alimentaria. Lo segundo es que es necesario invertir en acciones proactivas y no mantener una actitud reactiva, no esperar a que azote una crisis y ver después cómo la vamos a gestionar, sino aplicar medidas por adelantado que ayuden a la comunidad a prepararse y así poder responder a una potencial crisis con posibles medidas correctivas antes de que ésta vea la luz. Y esto ha llevado a diferentes referencias a lo largo de estos dos días a la propuesta del secretario general en su informe de que se intenten anticipar eventos en vez de responder a ellos. Y el hilo de la intervención, el cambio climático, la inseguridad alimentaria y el nexo entre ambos exigen un enfoque multisectorial a nivel de los poderes públicos. Y yo diría que también debe incluir a todos los interesados directos en una cuestión muy compleja que exige también una respuesta compleja. Un elemento fundamental que ha salido a reducir en las deliberaciones es la necesidad de invertir en la resiliencia. Y el factor subyacente de que la migración podría ser una estrategia de adaptación eficaz ante el cambio climático en la inseguridad alimentaria, pero también una eventual causa de degradación medioambiental o inseguridad alimentaria. Por tanto, es necesario lograr un equilibrio adecuado en nuestras políticas y operaciones entre ambos facetas. De manera que la migración atienda las necesidades de las comunidades afectadas y no agrave el desplazamiento, que es un problema ya muy grave en algunas partes del mundo. En materia de la resiliencia es importante empoderar a las mujeres y a los jóvenes en un sistema de adopción de decisiones que permita una distribución y producción de alimentos eficaz, así como una estrategia de adaptación. Por eso cabe prestar atención a algunos de los componentes de esas comunidades que acusan una mayor vulnerabilidad y están más expuestos a situaciones problemáticas. La resiliencia, puesto que estamos hablando de la desplazamiento y la movilidad, un mejor sistema para gestionar la migración a escala mundial, que permita gestionar el desplazamiento repentino de personas debido a la inseguridad alimentaria y el cambio climático o por el deterioro paulatino a lo largo del tiempo. Al hilo de esto, necesitamos un sistema que garantice una protección eficaz de la población en desplazamiento, no solo desde un punto de vista de las necesidades humanitarias inmediatas, sino a más largo plazo. Cuando se habla de la gestión de la migración, algo que ha mencionado la embajadora. Tenemos instrumentos, sí. Tenemos que servirnos de ellos y fortalecer su aplicación. Por ejemplo, el Pacto Mundial para la Migración, regular, ordenada y también, por supuesto, los ODG y los ODS y las Agenda 2030 y también una hoja de ruta que permite colmar las lagunas existentes en la gestión de la migración, de manera que la comunidad internacional también pueda gestionar de manera más eficaz su respuesta ante las crisis que estamos mencionando. Y por último, se ha desprendido de las deliberaciones que no es una cuestión que pueda abordar una parte aislada. Por eso hay que estrechar la colaboración entre los poderes públicos y diferentes interesados directos, sociedad civil, los miembros de la diáspora y otras organizaciones competentes. Esto es fundamental. Solo así, la comunidad internacional puede responder ante estos retos. En la anterior mesa redonda se ha mencionado el ejemplo de la declaración de Kampala, un ejemplo muy ilustrativo de cooperación regional para luchar contra los desafíos que están afectando a esa región en cuanto al cambio climático y la inseguridad alimentaria. Así, creo yo, debemos encaminarnos para entablar asociaciones internacionales. Aquí lo dejo. Les doy a todos las gracias por su participación. Gracias también a usted, embajadora, por sus observaciones de clausura. Hago votos porque continuamos con este proceso en el marco de la próxima conferencia de las partes que esperamos permita lograr avances para responder a los desafíos que plantea el cambio climático para todos nosotros y para el futuro del planeta. Gracias. Gracias, señor Abrozi. En el final, me gustaría agradecer a todos los panelistas y a todos los moderadores. Gracias. Gracias a quienes nos han acompañado de cuerpo presente y en línea. A veces también a horas intempestivas. Gracias también a los intérpretes, dice nuevamente el moderador. Y gracias a los colegas que me han ayudado a que este evento sea un éxito. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima edición.